Mi caballo perdido Y yo bailando Mi caballo perdido Y yo bailando Los estribos que lleva No son hermanos Los estribos que lleva No son hermanos No son hermanos Y lo que siento No son hermanos Y lo que siento Un peludo tan gordo Que va en los dientos No lloren ojos míos En pago ajeno Ay que me muero De un forastero sí Ay que me muero Por una que se llama Ya no me acuerdo Por una que se llama Ya no me acuerdo